Miércoles 26 de enero, es el vigésimo sexto día, faltan 339 días para terminar este 2022. En 1901 nace en Mérida el académico Mariano Piconzalas. En 1919 se inaugura el nuevo circo de Caracas. En 1921 nace en Barquisimeto el ciclista Héctor Alvarado. Nacen en Caracas en 1952 el actor Carlos Olivier y en 1956 el campeón motociclista Johnny Cecotto. En 1958 nace en Caracas la actriz y ex Miss Venezuela, Luz Peraza. En 1960 nace en Caracas la cantautora María Riva. En 1961 nace en Musipan Benjamín Rouseo, el Conde de Erguacharo. En 1966 nace en Caracas el actor José Vieira. En 1968 nace en Maracaibo el grande liga Rouglas Odor. En 1972, hace 50 años, nace en Caracas este servidor Alejandro Gamboa. En 1981 nace en Barquisimeto el director de orquesta Gustavo Dudamel. En 1996 nace en Barquisimeto Miss Venezuela 2015 Marian Javach. Es el día internacional de las aduanas, el día mundial de la educación ambiental. Mi nombre es Alejandro Gamboa, a Gamboa Asesor y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.